Trabajo dos horas al día Carrera, masaje y piscina Somos galácticas furcias Jugamos como bailarinas Los colores que defiendo Son los del billete morado El escudo que yo beso Es el que viene acuñado Soy rico, guapo y juego bien Y meto los goles a granel ¿Qué coño es eso del estrés? La prensa me la meto el cimbre Soy rico, guapo y juego bien Mis pedos son agua de chanel El chanel me sienta feté Soy vuestro dios del baloncí Rabónata con bicicleta Chilena y doble pirueta Cuidado con amor y dieta La bota te estampa la jeta La crisis es para los pobres Tributo las islas que hay mal Mientras esos muertos de hambre Pagan por verme jugar Soy rico, guapo y juego bien Portada de marca otra vez ¿Qué importa si no se lee? Me miro y me toco de placer Soy rico, guapo y juego bien Ferranismo de los chichales No entiendo qué dice Bunche Soy vuestro dios del baloncí Soy más excepción No entiendo qué dice C armor Soy duro dekem Soy rico, guapo y juego bien Y meto los goles a granel ¿Qué coño es eso del estrés? La prensa me la meto al simple Soy rico, guapo y juego bien Mis pedos son agua de chanel El chanel me sienta fete Soy vuestro dios del baloncí